Fíjense que la exnovia de Jim Carrey fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles, California. La causa, suicidio con medicamentos. Qué triste, hace pocos días terminó su relación con el cómico, pues por trabajo casi no se veía ni amigos de... Ella se llamaba Catriona White, bueno Catriona pues estaba en su casa y fue que llegaron a su domicilio y se dieron cuenta de que se había quitado la vida. Y Jim aseguró obviamente estar devastado con la noticia, una terrible noticia con la que despertamos en esta mañana, es una jovencita, o sea vemos las imágenes y está muy chavita. 24 años parece, y además había puesto un Twitter ahí donde había dicho que ojalá que su luz los hubiera iluminado y que... O sea, si hubo una despedida de la niña, o sea que fue con premeditación, ¿no? Sí, claro, ella se suicidó y ella lo hizo porque estaba completamente enamorada de él y no sabía cómo iba a ser su vida sin Jim Carrey, ¿no? Obviamente pues es una gran figura y después de ya no estar con él se ha de sentir como feito, de andar con una persona común y corriente, ¿no? Bueno, eso digo yo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.